Hola a todos y bienvenidos a The Showroom. En el episodio de hoy hablaremos de uno de los vehículos que representan innovación y distinción. Se trata del impresionante Porsche Macan S, el cual ha sido reconocido como el mejor SUV del año 2024, según la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil, la FIPA. Este prestigioso premio se anunció durante la vigésima edición de la entrega del reconocimiento auto del año FIPA en 2024. Es la decimasexta vez que se otorga este galardón en la categoría de SUV, lo que resalta la importancia y el prestigio del Macan S en el mercado. Este reconocimiento es el resultado de una votación directa en la que participaron periodistas especializados en el sector automotriz de casi todo el continente americano. Desde Estados Unidos hasta Chile, pasando por el Caribe, la FIPA cuenta con miembros en 21 de los 35 países soberanos de América y 18 de estos países participaron en la votación, alcanzando una participación del 85%. Ahora hablemos de lo que hace al Macan S tan especial. Este SUV compacto de Porsche cuenta con un motor V6 Biturbo de 2.9 litros que produce 375 caballos de fuerza. En términos de rendimiento esto significa que puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4.6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 259 kilómetros por hora. Algo totalmente impresionante. Además el Macan S viene de serie con el sistema Porsche Active Suspension Management que regula la dureza de los amortiguadores en cada rueda de manera independiente. Esto garantiza tanto el confort como el rendimiento deportivo, sin importar el modo de conducción o las condiciones del terreno. Este premio no solo destaca las capacidades técnicas del Macan S, sino también el compromiso de Porsche con la excelencia en diseño e ingeniería automotriz. Directores de la marca destacaron que este reconocimiento valida el arduo trabajo del equipo de Porsche y reafirma que el Macan S sigue siendo la referencia en su categoría. Por el momento esto es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a Grow Media para más novedades del mundo automotriz y más contenido. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!